Un cordial saludo para todos, mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Espinosa, yo soy instructor del Centro Metamecánico SENA Distrito Capital y aquí estoy con ustedes para compartir esta segunda sesión en línea del curso de caracterización y uso del controlador lógico programable. El tema que vamos a abordar el día de hoy es cómo podemos desarrollar algoritmos para el controlador lógico programable y socializar las actividades calificables para la unidad 2. El objetivo entonces es brindar los conceptos básicos de algoritmos para el PLC en el marco del tema programando el cerebro de las máquinas y socializar el trabajo de la unidad 2. La agenda comprende el saludo inicial que es el que acabamos de dar. Vamos entonces a referirnos acerca de los contenidos temáticos de la unidad 2 que son conceptos de algoritmos para el PLC en el marco del tema programando el cerebro de las máquinas y las actividades calificables de la unidad 2. Sesión de preguntas y conclusiones. Se les va generando alguna pregunta a medida que vayamos avanzando en el tema pueden levantar la mano o escribir en el chat y para darles la respectiva indicación. Recordemos entonces que que aquí entonces cuando ingresamos al curso cada curso tiene una ficha la semana pasada nosotros íbamos a contenido del curso y íbamos a actividad 2 ahí lo más importante inicialmente era ver la guía de aprendizaje y después de la guía de aprendizaje ver los materiales del programa que era programando el cerebro de las máquinas cuando ingresamos ahí nos parecía el contenido interactivo la semana pasada mostramos como indagamos a través de él y también la guía de aprendizaje aquí en este momento entonces voy a aprovechar voy a abrir la guía de aprendizaje que es lo primero que debemos de tener en cuenta cuando arrancamos la sesión entonces vamos a abrir la guía de aprendizaje aquí tenemos nuestra guía de aprendizaje dice que se la hayamos socializado entonces ya nos vamos a las actividades de la unidad 2 donde ya entramos a la semana 2 que es de 8 horas donde vamos a trabajar el algoritmo de entradas y salidas de programación del PLC la semana pasada pues habíamos socializado todas las actividades y nos enfocamos pues en las primeras dos ya esta semana vamos a la actividad número 3 que tiene que ver en elaborar un algoritmo para el controlador lógico programable PLC que cumpla las funciones deseadas por el cliente haciendo uso de las normas y EC que es la Asociación Internacional de Comunicaciones para desarrollar esta actividad debe identificar para el diseño del algoritmo los datos de entrada información que desea producir y determinar lo que se quiere obtener en esa misma cuando observamos el material del contenido programando el cerebro de las máquinas pues vamos a tener como una información muy general ya vamos a verla dentro del campus virtual y recordamos como ingresamos a él para esta semana entonces esta actividad es de 8 horas para el desarrollo de esta actividad es importante dar lectura al análisis del componente formativo programando el cerebro de las máquinas y la evidencia consiste en tu realizar el algoritmo la pueden hacer en un papel a mano tomando la simbología en un diagrama de flujo identificando entradas, salidas, condiciones especiales así como va a explicar ahorita en la solución pero que actividad vamos a hacer hay muchos que no leen y creen que es enviar cualquier algoritmo lo que se propone es a realizar es esta actividad puntual que nos presenta acá entonces la actividad que propone elaboró un algoritmo con las funciones que debe hacer en un PLC y se propone un sistema de dos bandas transportadoras que deben cumplir un ciclo de trabajo aquí están las indicaciones que ya le vamos a socializar y a partir de ahí se entrega en PDF o en formato de imagen o en Word o en cualquier documento ofimático el diagrama de flujo con la actividad y se sube directamente aquí entonces vamos a ingresar al campus virtual para recordar como como ingresamos recordamos entonces que de acuerdo a la presentación lo primero que hacíamos es mirar la guía de aprendizaje que nos dice que actividades hay ahí dice tenemos que leer el contenido tener en cuenta el contenido temático de la unidad recordemos que el curso la forma más corta es www.senavirtual.edu.com y una vez cuando ingresamos ahí a senavirtual.edu.com él nos va a pedir el usuario y contraseña que nos está cargando entonces él nos loguea automáticamente a la página de territorio de territorio y cuando nos carga ahí ya se mostramos como lo hacíamos desde la aplicación web o aquí lo está haciendo directamente desde el computador personal él nos sacaba ahí y es algo muy importante entonces ingresar al campus virtual para quienes pues que cuando van a esta conferencia web no han visto la primera que recuerden es cómo ingresamos al curso casi siempre con el computador como con la publicidad la invitación uno generalmente la cierra cierra y espera una vez que nos cargue dar de aquí donde dice ingreso a cursos LMS Sena le hago aquí y él ahí nos va a aparecer automáticamente que seleccionemos el tipo de documento el tipo de documento el número de documento sin puntos y ya con eso ingresamos directamente a la página como tal aquí como yo ya lo he dado en el curso pues automáticamente pues me invita ese campo que debo elegir y simplemente me manda al campus virtual donde debo la información en territorio con los cursos en los que tengo mi rol de aprendiz o de instrucción hasta la ventana de la gente que les decía la cierro y entonces recuerden que cada curso aparece el nombre del curso y el número que es la ficha en la que ustedes están matriculados orientando cuatro cursos aquí va a abrir cualquiera de ellos va a abrir este primerito aquí para los que están ingresando estamos recordando como ingresamos al curso para ver el contenido temático de la unidad dos la unidad uno era de 16 horas hace aproximadamente dos semanas y a partir de esa actividad había la matriz de riesgos o el dibujo del PLC con cualquiera de las dos que hicieran bien aprobar la actividad los detalles los explicamos en la anterior conferencia y aquí entonces voy una vez carga el curso voy a contenido de curso pestaña o ventana ya donde veo la información pues está prácticamente lo que había aquí desplazado y aquí vemos la ventanita que les decía donde aparece el nombre del curso entonces aquí es donde está configurada pues toda la información pues más ordenada del curso como tal recordemos que siempre me va a aparecer ahí una carpetita que dice proyecto yo le hago clic ahí y me despliega el menú habíamos socializado en las sesiones anteriores en las sesiones de la semana pasada donde está la información el cronograma entonces de acuerdo al cronograma que nosotros visualizábamos acá nos enfocamos ya hoy 24 finalizaba la semana la unidad 1 que era de 16 horas y arrancamos ya a la unidad temática donde está la actividad aprendizaje 3 que es esta desarrollar el algoritmo que va desde el 24 hasta se termina el 24 entonces ese mismo 24 va hasta el primero de abril entonces aquí entonces vamos a actividades de la unidad 2 la guía aprendizaje que la llamamos nuestra ahorita y vamos a la actividad el cerebro de las máquinas donde tenemos el contenido del curso y recordamos que también les había dicho pues que teníamos esta actividad que la pueden descargar aquí está descargable ¿no es cierto? actividad programando el cerebro de las máquinas que la tengo que organizar entramos acá ya estaba a tener para organizar en el menú del curso que me quedo con la edad de las semanadas de la unidad 1 programando el cerebro de las máquinas esa es como la base de esta de esta unidad temática la descargable que era la que nos aparecía acá y aquí en versión web versión en línea ahí está como nos aparecía le hago clic para acceder y aquí puedo navegar directamente en otra ventana la información como tal aquí entonces recordemos aquí veíamos entonces toda la información si yo le digo clic aquí en ver contenido me aparece aquí el menú donde está puedo decir puedo ver la síntesis está control lógico es programable la estructura la síntesis que es como un mapa mental de lo que nos muestra que es el control lógico programable es un elemento electrónico diseñado para controlar procesos secuenciales industriales programado en tiempo real su estructura como tal es la arquitectura como vimos en la actividad de dibujo el PLC físicamente como está compuesto que es la unidad central de procesión está el microprocesador la memoria la estructura interna la estructura externa entonces depende decir modular o compacto o nano las interfaces con que interactúa y las unidades de programación y periféricos que es lo que conecto en la mente y las funciones que tiene que es detección de señales entrantes mando de órdenes comunicación programación las redes de comunicación sistemas de superprecisión control módulos y usos buses de campo esto es lo que encuentro generalmente ahí están las actividades aquí está para descargar en la parte manual si usted ya navega en la información del curso como tal entonces me empieza a dar como una introducción general esta es la estructura que con base de esto fue que pudieron desarrollar el dibujo el PLC las funciones que él tiene un video introductorio y generalmente interconecta con otros dispositivos con los otros dispositivos fuera porque recuerden que el PLC es el cerebro de la automatización y aquí nos muestran las ventajas de la utilización inconvenientes que se pueden generar es lo que nos habla de los controles biológicos y después cuando hablamos de la estructura empieza a hablar que entonces el PLC es como una especie de computador industrial y así como un computador sino que está diseñado para trabajar en condiciones especiales hostiles en la industria entonces tiene unas protecciones especiales tiene una parte física que es ese hardware que es esa estructura que lo compone y otra es el software que se ubica ubicada entre la memoria que es a través de la cual nos ponemos esta es la estructura como cualquier dispositivo electrónico llámese tableta computador el PLC tiene un procesador tiene unas interfaces de entrada y de salida en las de entrada es donde se conectan generalmente los sensores en las de salida los actuadores adentro está el dispositivo de programación algunos se pueden programar directamente desde ahí o con comunicación con las interfaces de comunicación a través del computador por sus diversos puertos de comunicación y tiene una fuente de alimentación como tal entonces aquí más adelante pues nos muestran el material pues tiene ahí una estructura aquí una estructura externa que es como la parte física entonces generalmente ahí tengo una forma donde a partir de las entradas y hago la configuración de la programación para obtener una salida deseada o tener una reacción de acuerdo a ese que internamente es esa estructura que tiene como tal la estructura interna entonces donde tengo adentro así como si fuera un computador tengo memoria sistema de entradas y salidas registros toda esa arquitectura como tal la memoria que es donde generalmente se almacena la información la CPU que es la unidad central de proceso donde está el microprocesador que es el cerebro las unidades para entrar y salida ahí es donde interacto de acuerdo a esos diversos dispositivos que hay en la industria y las interfaces a veces necesito por ejemplo proyectarlas a través de una especie de tableros de mandos de control entonces nos dice esa interfaz hombre-máquina y necesitamos unas comunicaciones entonces hay unos protocolos que es el RS-232 que generalmente se asocia al puerto serial que tenían los antiguos computadores pero en los PELS en la industria es muy utilizado el 485 y el 422 que son los medios generalmente donde tienen como la comunicación que hoy en día también se pueden comunicar vía LAN por la tarjeta de red o USB y las unidades de programación que es la forma donde tienen como para programarse y con los periféricos se observan aquí entonces de acuerdo al contenido de programación del cerebro de las máquinas no encontramos como más 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 información ¿no es cierto? entonces aquí es muy importante en esta sesión 2 tener en cuenta que cuando desarrollamos la actividad la actividad nos presenta generalmente el instrumento de evaluación esta era la actividad de la A2 estamos en la actividad 3 que es de la unidad 3 perdón entonces sería la actividad 3 la que vamos a desarrollar y aquí la actividad 3 nosotros ¿qué encontramos? un anexo entonces aquí clic para acceder al instrumento de evaluación y clic para acceder al anexo o también lo encontramos acá que es el mismo anexo del algoritmo entonces aquí le doy una nueva pestaña que es el anexo que viene trabajado ahí el cual nos da una información como básica básica sintética que es guía para elaborar un algoritmo la simbología y un ejemplo ilustrativo de cómo se hace básica como este es un curso de fundamentación entonces aquí generalmente no nos enfocamos no necesitamos ver es que tengo que aprender a hacer un algoritmo un diagrama de flujo pero usamos los elementos y lo que hacemos es con la explicación que vamos a dar en la sesión de hoy a partir de ahí es que ustedes desarrollen y pueden hacerlo o a papel o lápiz o tomar de foto o en cualquier medio o fimático entonces queda continuar con la presentación ¿cierto? entonces aquí vemos en este caso la actividad de aprendizaje que es elaborar un algoritmo que vimos en la guía que es un algoritmo que es una secuencia lógica de pasos para solucionar un problema es lo que decimos generalmente algoritmos generalmente los algoritmos hay una entrada una salida y para realizar esa secuencia lógica de pasos hay unos procedimientos que generalmente uno que hace cuando empieza todos estos ciclos de formación a conocer que existen unos operadores unos operadores aritméticos como la suma la resta la multiplicación la división y unos lógicos que tienen que ver con las compuertas y las funciones lógicas la compuerta an or not exor y más allá de eso también hay una jerarquía pues de operadores y hay una forma unas condiciones que tienen que ver entonces hay unos ciclos unas condiciones que pasa si se cumple o no esta acción o unos ciclos que la forma como yo puedo repetir las operaciones como nuestro enfoque no es dar un curso de programación sino dar en este caracterizar que elementos existen para desarrollar estas actividades y que generalmente suceden en la industria aquí lo que hacemos es a partir de este ejemplo a partir de este caso mostrar como podríamos tener en cuenta para realizar y utilizar que en la siguiente semana es donde vamos a partir de este algoritmo como utilizar un simulador en línea o libre para hacer la simulación si ya tengo el PLS lo conectaría y directamente que es donde haría esa actuación entonces lo que nos pide es tener este caso una esta actividad se propone el sistema de las bandas transportadoras que deben de cumplir con el siguiente ciclo de trabajo al activar el pulsador estar se comenzará a funcionar una banda que vamos a llamar banda A que transporta piezas sobre ella hasta el comienzo y al llegar a este punto las piezas caen por gravedad por dicha resbaladera al pasar a un sensor dominoso lo activan produciendo una parada en la banda 5 segundos después y puesta en marcha la banda B las piezas caídas en la banda B se desplazan por ella hasta llegar al final donde se ubica otro sensor y al pasar las piezas por el sensor F2 la banda B se para y se termina el ciclo de trabajo entonces para hacer esto generalmente entonces queremos basarlo en lo que se llama un diagrama de flujo ese diagrama de flujo a partir de ese diagrama de flujo que generalmente donde lo encontramos es una representación gráfica que nos muestra esa secuencia de pasos algunos lo llaman flujograma generalmente en las empresas los vemos en los sistemas de gestión de calidad que es un elemento que pasan por proceso donde todo proceso tiene una entrada una transformación que es el proceso como tal y una salida o varias entradas y varias salidas de acuerdo a lo que pasa en ese proceso otro en los manuales técnicos los encontramos y otro cuando yo hacer una operación de programación de cualquier dispositivo electrónico ya sea en un computador en un sistema lo que se conoce en sistemas embebidos los embebidos son como esos cerebros que en microprocesador lo asociamos a un computador o un PLC o un microcontrolador que ya es independiente en un solo chip o hay unas tarjetas de desarrollo que generalmente es más pequeño dedicado a una actividad especial pero para programarlos necesitamos generalmente tener una lógica y sacar ese algoritmo y ese algoritmo ese diagrama de flujos como si fuera el plano para hacer una casa el plano arquitectónico el plano eléctrico que se ubica sobre el plano arquitectónico para hacer todo el cableado eléctrico de acuerdo a las normas unas reglas y condiciones o el plano hidráulico para la evacuación para todo el sistema hidráulico donde llega el agua donde entra el acueducto y el alcantarillado las salidas y así sucede para la parte de redes de comunicaciones lo que necesitamos los dispositivos todo eso es como la base entonces esos algoritmos se usan en muchos campos y son una herramienta que nos permite documentar y resolver problemas para comprender y comunicar esos procesos que pueden ser complejos y también se emplean para validar y identificar posibles errores en esos procedimientos al verlo más gráfico entonces no se entra por los ojos se representan en un esquema gráfico que emplea figuras como rectángulos óvalos rombos y otras que indican el tipo de acción a realizar junto con flechas conectoras que establecen el flujo y la secuencia de información generalmente entonces para eso cuando yo hago un algoritmo generalmente parto ese diagrama de flujo cuando ya tengo ese diagrama de flujo utilizo una forma ya para codificarlo los primeros que se hacían en los años 60 a través de tarjetas perforadas donde se llena la información a la máquina después hubo que se conoce generalmente como programación en tiempo real es un lenguaje ensamblador casi un código de máquina donde escribo números o dígitos que generalmente son números el computador entiende números binarios y muchas veces se visualiza en un sistema que conocemos como el sistema hexadecimal por eso entonces aquí generalmente vemos que aparece como en letras entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y después aparece la A, la B, la C, la D la E y la F porque tiene que ver con el sistema de numeración hexadecimal pues para visualizarlo mejor y acortarlo muchas veces como se ve pero para el computador son unos y ceros nosotros entendemos como un sistema decimal que emplea esas figuras todas esas representaciones y algoritmos entonces esta es la parte que no tiene si ustedes vieron ahorita que les mostré el anexo 1 mostraba una simbología pero no estaba muy completa ahí es donde entro en esta parte como con el valor agregado de parte mía que es la simbología de los algoritmos aquí que encontramos generalmente tenemos este símbolo que sería como una especie de óvalo ese se representa generalmente para identificar inicio y fin inicio y fin el comienzo y el fin y dentro se coloca si es inicio o fin o comienza o termina tenemos otro símbolo que se llama como entrada manual que se representa aquí como casi un rectángulo pero va como creciendo la otra cara o lo representamos aquí como un rectángulo con las dos líneas ovaladas ese es para las entraciones aquí lo tengo remarcado con letra azul que es donde van los sensores van las entradas entonces significa para las entradas entonces yo verifico un sensor generalmente puedo utilizar cualquiera de estas dos simbologías si ya quiero ser ortodoxo generalmente la diarrea ni si si yo entro por teclado y la otra si es automática por sensor o no interfase pero con cualquiera lo se puede utilizar ya para las operaciones generalmente que tengo los actuadores que ya es el rectángulo propiamente dicho es donde ya indico el proceso y muchas veces para toma de decisiones tengo un rombo y este como este rombo y es donde yo generalmente veo las condiciones la entrada está activa o no está activa entonces donde voy a preguntar entonces antes de ese debe haber un dispositivo de entrada del sensor y de acuerdo a ese va a haber una salida para hacer la operación con el actuador y si yo quiero visualizarlo en teclado o mostrarlo como salida generalmente utilizo esta otra que es este símbolo que le hice como salida de impresor hay unas líneas de conexión que me indica el orden que son las flechas y hay un círculo que es un conector cuando tengo el diagrama muy grande para que me vaya y como que me lo mande a saltar a alguna parte o si tengo varias páginas hay conectores fuera de página y hay otro bloque este bloque que lo vemos más abajo ya no vemos como romboid es como una mezcla entre cuadrados y triángulos es un bloque repetitivo para las condiciones los ciclos aquello que se puede repetir aquí en el Miedulo controladores lógicos programables ahí ustedes pueden encontrar aquí creo que aquí tengo el enlace ver diagramas de flujo de aquí lo estoy abriendo directamente voy a copiar aquí el enlace entonces la voy a devolver y la voy a abrir en otra pestañita donde si quieren ampliar como información de diagramas de flujo lo dejé en el blog de controladores lógicos programables aquí se les va a mandar aquí en el chat de aquí del curso y en el chat se los voy a copiar aquí en el chat aquí va a cargar ese enlace donde encontramos toda esa información de los diagramas de flujo aquí esperamos que me cargue mientras me carga vamos aquí a plc y se los va a mandar también por el chat y se los va a pasar donde va entonces esa simbología es muy importante entonces ahorita vamos a mostrar cómo relacionamos eso con con la entrada aquí vamos aquí hay una pregunta dice Javier el esquema para utilizar esquema graphset lo práctico para organizar las ideas antes de ir al simulador pregunta para el esquema utilizar graphset lo práctico el graphset es otra forma generalmente de programación y es un lenguaje de programación como tal no es un diagrama de flujo ese lo puedes presentar para la siguiente fase que es el funcionamiento que es el funcionamiento para el funcionamiento como tal y generalmente puedes utilizar si vas a utilizar codecys que tiene el graphset o el mismo celiosoft o si vas a utilizar los cloudlast que son los laboratorios que generalmente se tienen aquí digitales del SENA tomas esas capturas de pantalla donde se vea como el funcionamiento pero en esta actividad estamos hablando del diagrama de flujo para programar un PLC hay cuatro formas que es el lenguaje graphset del lenguaje de contactos o escalera o el lenguaje o también está el lenguaje de texto estructurado que es muy parecido como un código y el bloque de funciones pero eso es lo que vamos a ver después primero ahorita estamos como en diagrama de flujo pero con eso hay respuesta que me hizo a ver que está lista entonces aquí vemos entonces aquí muestro la nota diagrama de flujo entonces aquí es una sesión generalmente que yo di a un curso donde fue introducción de diagramas de flujo por un grupo de ASI como utilizamos algo y aquí en la información encontramos pues toda la simbología de diagramas de flujo si quieren como complementar o profundizar en los ciclos como tal y hay algunos ejemplos que pueden ver que lo encontramos en S en la CXMV y aquí la bibliografía a partir de donde salió esa información que es muy importante entonces y vamos acá entonces para elaborar el diagrama de flujo revise la información disponible identifique las principales actividades acciones procesos subprocesos escriba la secuencia de pasos para llevar a cabo seleccione los símbolos elabore el diagrama y utilice una herramienta informática para hacer la parte que tenemos acá entonces la evidencia entonces aquí tenemos la actividad entonces tenemos un sistema de dos bandas transportadoras que deben de cumplir con el siguiente ciclo entonces que lo primero que voy a entender ah existen dos bandas transportadoras entonces si yo veo esas bandas transportadoras que quisiera ver entonces quisiera representar entonces aquí simplemente aquí en adelante este es un gráfico que dicen de relación pues como los dos procesos entonces yo puedo mostrar venga banda transportadora que es una banda transportadora generalmente tiene un motor asociado y hay otro elemento al final y generalmente ahí viene como se dice una banda que generalmente es un motor que me da cuando lo encienda me va a generar el movimiento entonces es para este primer paso un sistema de dos bandas transportadas que deben de cumplir un ciclo de trabajo entonces hay una banda que la llame en esta primerita banda A y la otra banda B entonces aquí ¿qué hice? para entender cualquier problema una forma es graficarlo y tenerlo mentalmente entonces lo segundo entonces entonces activar el pulsador Start ah hay una entrada un Start un pulso para iniciar entonces ah un botón vea que aquí lo coloque en amarillo es el botón Start en ese botón Start sería para que me iniciara y cuando ese botón Start dice comienza a funcionar la banda A es decir me va a prender el motor entonces si yo asocio ese Start entonces para que me arranque el diagrama de flujo y si me vuelvo a la simbología si me vuelvo aquí es como para no quedar aquí entonces si yo esta grafiquita aquí la voy a ver más grande esta grafiquita vamos a ver si me deja la lopita para que la hagamos más grande listo aquí tenemos la lopita aquí tengo el símbolo ojo para iniciar necesito este símbolo romboi ¿no es cierto? entonces si yo vengo aquí a mi diagrama entonces para que utilice este símbolo inicio 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 y este símbolo inicio para que me inicie el programa necesito las flechas las flechas que es la que me muestra las direcciones entonces por eso hay una flechita del inicio hacia abajo y necesito una entrada que va a ser estar estar y si veo es el simbolito de la entrada que es este o estos dos uno de estos dos que fue el que utilice aquí estar esto ya a partir de lo que me dicen estar y ahí que viene necesito una condición una condición que donde me dice la condición aquí me dice en este dice al activar estar comenzará a funcionar la banda que transporta sobre ella hasta el comienzo de la resbaladera entonces si lo veo acá entonces eso que quiere decir verifico de haber una condición ese rombo si estar está encendido o no si no está encendido debo volverlo a mandar a que lea y si si está encendido me va a activar la banda a prender este motor y ya vengo a la otra condición que me dice la condición dice al llegar a este punto las piezas caen por gravedad por dicha resbaladera por dicha resbaladera y al pasar por el sensor dominos F1 lo activan produciendo para la banda vamos a entender entonces tengo aquí este motorcito este estar para que me empiece aquí lo estoy leyendo si lo activo que va a hacer me va a prender este motor el motor de la banda que se me mueva cuando llega al final hay una resbaladera que cae por gravedad y cuando cae por gravedad aquí va a haber un sensor que me lo ha detectar que tipos de sensores pueden hacer un sensor fotoeléctrico que no haya contacto un final de carrera que es como un microinterruptor que hay ahí entonces en la parte de automatización hay muchos tipos de sensores y de actuadores como tal aquí generalmente entonces hay un sensor que me lo va a detectar cuando ese sensor me lo detecta entonces de acuerdo a lo que me dice ahí al activar Start comienza a funcionar la banda al llegar a este punto caen por gravedad dicha resbaladera y al pasar el sensor luminoso lo activan produciendo que la banda para pare 5 segundos para que no le caigan más piezas encima después y le puestan marcha en B entonces lo vemos entonces es como la lógica tienen una distancia que ya saben que se demora 5 segundos hay un espacio entre una y otra cuando llega acá para para que no caigan más piezas espera 5 segundos apaga este motorcito y va a prender este otro prende la banda entonces aquí es donde me dice prendo la banda y activo temporizador en un segundo es de forma de utilizar el temporizador de una vez aquí como una acción o como un retardo que lo puedo poner ahí con el símbolo de retardo de acuerdo a la simbología que estamos socializando aquí atrás hay una simbología pues para los retardos como tal ¿cierto? que podemos tener aquí simplemente lo dije entre el proceso entonces ¿qué hago? miro y aquí estoy verificando la entrada tengo que verificar si ese sensor F1 está activo y la condición si el sensor está activo y el tiempo en tiempo está en cero es decir no está marcando el tiempo ¿qué hago? paro la banda apago la banda apago la banda A o sea apago el motor A prendo el motor B y ya de acuerdo aquí ¿qué me dice la opción? listo 5 segundos después y puesta en marcha banda B las piezas caídas en la banda B se desplazan hasta llegar al final donde está ubicado un sensor luminoso F2 a las piezas al pasar por ese sensor luminoso F2 se para la banda B y termina el ciclo de trabajo y vuelve a empezar entonces ¿qué dice? llega aquí este sensor para el ciclo entonces aquí verifica ese sensor está activo ¿sí o no? ¿qué hace? apago la banda y fin de ciclo y después vuelve a comenzar aquí ya en esta gráfica entonces ya empiezo como a relacionar entonces primero lo que debo tener es entender entender el programa entonces para entender la actividad de que debo tener entonces visualizo hay un botón para iniciar ¿no es cierto? que es estar que va a definir como entrada para el diagrama de flujo que debo tener una entrada y una salida símbolo de inicio símbolo de fin que aquí están remarcaditos en negro la flecha que me da la conducción entrada bandas transportadoras que van a ser salidas que son los motores banda A banda B aquí los saltaditos en verde salida 1 salida 2 ¿no es cierto? entonces primero lo primero que debo comprender ¿qué entradas tengo? entradas tengo estar tengo la entrada de sensor dominoso F1 y sensor dominoso F2 entonces lo que yo hago es transcribir identifico si vemos acá cuáles son las entradas entradas son estar que es pulsador de inicio F1 sensor dominoso de llegada a banda A y F2 sensor dominoso de llegada a banda B ¿y qué salidas tengo? A que es el actuador de banda A y B que es el actuador de banda D ¿qué condiciones especiales tengo? T1 que es el temporizador de 5 segundos que se activa cuando con la banda A o sea cuando llega la banda A se prende y ya sabe 5 segundos apaga y activa la banda B proceso a seguir la descripción dada en la guía de acuerdo al diagrama de flujo que son los pasos que nos dijeron entonces aquí se transcribe esta es otra forma aquí se utiliza un procesador aquí lo hice creo que en un Word donde o hay otras aplicaciones que muestro ahí más adelante donde se pueden utilizar aquí está 5 mejores herramientas para crear diagramas de flujo online entonces era este copia vínculo se los va a transcribir acá también se los va a mandar por el chat whatsapp para que lo tengan ahí vamos acá donde lo tengo esto es lo primero que entender entradas identifico mis entradas tengo 3 entradas salidas tengo 2 salidas tengo una condición especial que es el tiempo y a partir de ahí empiezo a hacer mi diagrama de flujo y ya un diagrama de flujo que hago los pasos inicio start por ejemplo mira que aquí está la simbología hay 2 formas de simbología esta es una que me utilizo acá o la romboi que aquí la marco el inicio la banda activo entonces la actividad que ustedes deben de hacer hacer el diagrama de flujo esto lo pueden hacer ah lo quiero hacer manual listo coges y así se den una hojita y transcribes esto ya tenemos diagrama de flujo opción 1 otra diagrama de flujo aquí en esta opción 2 o diagrama de flujo en esta opción 3 este es utilizando Word este es utilizando otra herramienta que se llama Zenflow chat copio el vínculo acá y se lo mando acá si lo quieren hacer también se lo van a mandar aquí en el whatsapp o en mi Word Excel encuentro esas herramientas para hacer diagramas de flujo donde lo puedo hacer o lo puedo hacer manualmente donde lo puedo encontrar entonces hacer diagrama de flujo y tener esto cuáles son las entradas este lo puedo escribir y el nombre que le voy a dar y las salidas y las condiciones especiales aquí en este aquí vemos entonces utilizando Word generalmente depende del Word entonces están formas y están formas de diagrama de flujo diagrama de flujo y aquí es donde las encontramos encontramos las de lectura las de condición las de romboi como tal y las flechitas pues las encontramos de ahí y así es como las asociamos inicio romboi fin romboi después viene el estar el estar aquí la cogí una de las de entrada listo y aquí ya las tenemos y este flowchart esta es la actividad de la semana uno entonces siguiendo con nuestra orden del día nuestra la propuesta listo ya explicamos la actividad calificable de la unidad 2 vamos a sesión de preguntas entonces si alguien tiene alguna pregunta puede levantar la mano o escribir en el chat aquí en el chat no veo preguntas miremos entonces las personas que están conectaditas va a preguntar directamente hasta el momento ah Harold no tiene nada pregunta hasta el momento no nada todo está muy claro y está usted explica muy bien muchas gracias ok muy bien Harold eh Alejo que dice aquí Alejo Silva tiene alguna inquietud no no señor todo claro ok Brandon veo que Javier tiene el micrófono Javier ¿tiene alguna inquietud? todo claro señor todo muy claro ok muy bien Brandon Dainer todo bien ok Duan Pedro dice todo bien Javier estoy guardando ok Pedro listo entonces si no hay más preguntas entonces damos por terminada esta sesión ya va a parar la grabación y se las envío y se las envío por los diversos medios chat whatsapp mensajería instantánea correo electrónico y va a quedar en el edu log plc como así como como hicimos en la página principal como hicimos en la anterior y esa es la que les envío al correo entonces espero que estén muy bien recuerden entonces en este es un proceso y en la primera que hicimos entender las partes del plc el dibujo y ya a partir de acá aquí en esta presentación que voy a corregir es que la presentación anterior en el curso anterior contiene una actividad 1 las actividades 1 y 2 aquí se las actividades separadas entonces aquí en esta presentación la voy a corregir para que tengan aquí es con el pincelito que la actividad trae el cerebro de las máquinas no sé cómo van en las otras actividades si tienen inquietud recuerden que ustedes si algo pueden adelantar y pueden adelantarse con las grabaciones que hayan en la sesión en línea del europ lc o preguntarme cualquier inquietud profe si pasa que llegué muy tarde a la clase pero yo puedo ver el video cierto si deja si señor claro si la grabación yo la hago ahorita se suba a youtube y se les comparta por todos los diversos medios ok muchas gracias esta presentación se las mando les mando el enlacecito listo aquí creo que acaba de entrar Marley ya estamos terminando la sesión en línea no sé si tienes alguna pregunta como tal si no te invito a que grabación de clase listo profe muchas gracias por la formación nos vemos en la próxima bueno hasta luego chau chau Gracias.